¡Echale una foto! ¡Cocoluto! ¿Qué se llama Cocoluto? ¡Venga, Cocoluto, echale una foto! ¡Vamos a dormir! ¡Vete para atrás! ¡Hola, Cocoluto! ¡Vamos, que nos matamos! ¡Como tienen que hacer cosas! ¡Estoy con una patente! ¡Suscríbete a todas las baterías y el tamaño por dentro! ¡¿Qué es lo que da? ¡Como dar en mi coche! ¡Muy cómodo! ¡Esto! ¡Esto es el doble! Prácticamente, pues el Audi vale una gama alta, y pues el otro. Y bueno, el que más... ¿Qué es el Audi? Sí, es verdad. Es nuclear, ¿no? Es nuclear, ¿no? Es nuclear. Es nuclear. Es nuclear. Es nuclear. Sí, sí. Es nuclear. Sí, sí. Sí, sí. Es nuclear. Es nuclear. Es nuclear. Es nuclear. Y es nuclear. Oye, la radio está haciendo coronavirus. No, no, still HIV. Oye, ¿no? Oye, acost Couldett, si no te dan nuevos. ¿ized tiene fuertes ? Y abre una parola. Uti. Vamos. Uti. Vamos. Vala integra. Ahí anda, uno. Ya te estás viendo, ya tú. La fotografía. hola después lo mando para ver